Advertencia, este video contiene mucho del ship Frank, si no te gusta el ship simplemente no lo veas, y vea un video a cual tu ship te agrade, gracias. Jeje, el viejo truco del cojín pedoro en la mano. ¿Eh? Jejeje. Je, coquecito gustó, eh. Pues... ¡Qué lindo! Frisk, detente. ¡Bien! 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 Cine deования Cincuenta OK Porque tiene un… Lado oscuro ¿Perdón? ¿Qué dijiste? Nunca vuelvas a mencionar esa palabra, ¿me oíste? Custer, no la metas en tus experimentos extraños Nos vemos geniales Tori es una buena amiga, a pesar de que tuvo hijos, ella realmente adora mis chistes malos Y ella no me deja salir con Frisk, a menos que le cuente un chiste Y Frisk, ella... ¿Por qué me ves así? ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, si Tori dice que sí He dicho a los 18 Eh, hola Kido, yo, yo solamente le estaba dando un consejo para... citas. ¿Qué pasa? ¿Es algo malo? ¿Qué sucede? ¡Quiero ver! Solo porque nos llevamos bien no significa que seamos algo. ¿Qué pasa? 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 Se siente como si se estuviera abrazándome ¿Pero qué? ¡Ay, cielos! ¡Estoy enferma! ¡Niñón! ¡Espera! ¡No me abrazas así! ¡Kawaii! ¡Kawaii! ¡Sans! ¡Estás listo! ¡Oh my God! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quedo? ¿Quedo? ¿Dónde estás? ¡Oh! Ahí estás. Dicen que nos demos un B. ¡Suscríbete al canal!